¡Maraná! 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 Esto es Fuck Ide. Bienvenidos a nuestro informe dedicado al Blood. Un juego que nació en el 97 de la mano de Monoli. Una de esas empresas del año del pedo. Y este juego es protagonizado por un chabón que se llama Kalev, que es como una especie de vaquero ocultista que renació de la muerte para dedicarse a matar bichos y religiosos. Bueno, vamos a arrancar con un fácil, así tranquilo, porque estamos todos en pedo y nos cuesta manejarnos. ¿Listo? Parados. ¿Listos? ¡Fuck Ye! Bueno, la primera vez que lo jugamos no nos preguntamos cómo lo enterraron en un tridente al chabón. Y cómo a este zombie lo entierra en un hacha, de repente. Claro, se murieron una vez. Lo pusieron en fácil, me parece. No tenía dedicatoria ni nada, así que nadie le iba a creer a este chabón. Así que, no le pedimos perdón a la familia del zombie que matamos. A ver, agarramos esa bengala. Y, no sé, esperamos que haya otro más, ¿no? Tan fácil no va a hacer este juego. ¿Tiene el reto? Al cura, a un de la religión, en fuego. Había un cura esperándonos en medio del cementerio, viste, para matarnos. Y dinamita en el rincón del cementerio, esperándonos, también. Claro, en medio del cementerio. Te esperaban con una metralleta en la mano, y tridentes, y hachas. No te querían nada. No sabemos muy bien por qué hay gente crucificada por todos lados. Lo sabemos, pero... No te queremos cagar la sorpresa, viste. Omitimos esos detalles. Los zombies que nos persiguen. Vamos para el objeto, porque, tipo, nos persiguen y nos cagan a chat. Los zombies que caminan a dos por hora y nos cagan a chat. Guarda a la derecha. Ah, no. Ya lo voy a hacer. Ya lo maté a todos. Bueno, mirá. Esta es la táctica especial del SWAT. Eh, mirá. Salto de tiro. Pero, ah... Juego, 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 juego. Juego, juego, juego. Estás acá. Y lo que tienes que hacer, acá, es abrir la cortidita. Esta es la isla. No, andá para detrás. Andá para detrás. Anda, ahí, al escenario. Agachate... Espacio. Se agachó con espacio, cariéndose. Ahí. Ahí. Bueno, al parecer el truquito no funcionaba. Claro. Esto fue.. El E para nivel x. Ahora tengo unos circuitos, re piola, estoy listo para ir a poner la boliche y coparme con la piola. Agarro más dinamita porque siempre en el medio de un cementerio está lleno de dinamita. Igual si no prendemos la luz hermano, no sé, el interruptor a ver. Típico juego de los 90 que te ponen a interruptor en el medio de la nada para que no lo veas y acá el truquito es, poner la dinamita y le tiramos al barril. Bien de lejos y bien de cagón, claro. Quiero que me gasten mis 89 puntos de vida y le sigo pifiando, soy hijo de puta, tengo dos cachas de dinamita. Y se mueren todos los zombies. Pero no, este hijo de puta está acá, así que sacamos el tridente que me dieron de Changhui cuando reviví. Comprado en el puerto de frutos. En la salada. Claro. En su efecto en el mercado público. Claro, claro. Entonces seguimos acá. Acá está la cocina. Ahí es el trípico lugar que te cagan a malazo porque no te metes. Entonces sacamos nuestra tan siempre confiable pistola de bengalas. Ojalá hubiese matafuegos cual duke nuke que explote todo. Y mirá, el chabón explotó y dejó una llave. Porque es lo que pasa cuando la gente explota. Deja llaves tiradas por el piso. Te dejan entrar en diferentes zonas. Nunca entraste en un cementerio y te pasó eso. Y el truquito es ser cagón y rápido porque te metes en el fuego y obvio que siempre hay cosas. Y ahora tengo 170 de ellas, seguro. Guarda los tanques de zombis. Claro. Hay tanques de zombis. Y los rompes por puro placer. Tienen tipo caras de zombis los tanques. Te da cuenta que hay caras de zombis. Y dicen ACME. Claro. O ACODI. Y hay un chabón crucificado al fondo. Eso no se puede omitir. Y lo tiramos y huele al carajo. Siempre huele todo al carajo en estos tipos de juegos. Y salen 3 pulmones, 4 pies. Y no hay que dejar de lado las ventanas hechas con cerveza reciclada. A lo Barney. A lo Barney Gómez en el capítulo. A lo Simpson. ¿Quién no tendría ganas de chupar esas ventanas? Acá. Por puto. Le rompí la ventana. Acá el truquito es romper esto. Pero como se me cagaron las balas, voy a ser bien geriento. Y no lo voy a hacer. Así que se jodan. Ustedes en casa, chicos. Tienen que siempre seguirle estas instrucciones de seguridad. Siempre exploten todo lo posible. Todo lo que explote, lo tienen que explotar. ¿Van de la derecha? De la derecha. De la derecha. Lo vi. Igual me cagó el chacón. Me recabió. Esto es re fácil, eh. Y acá nos metemos acá. Y hay otro chabón ahí. Hacemos la típica estrategia del cagón. Pero no lo hacemos porque se nos acabó la dinamita. Así que no hacemos nada. Nos tiramos a los Rambo, viste. ¡Está mi lucha! ¡Ahhh! ¡Libertad! Y nos cagamos a chazo al pelotudo por puto. Y aquí vemos este cosito como un triangulito que significa que se acabó el nivel. Es un porchero, en teoría. Después de nuestra frutífera victoria, les podemos ofrecer un paneo de todas las armas que podamos tener. A ver. Tridente. Ya lo teníamos. Lo único que hace es pegar, porque es un tridente. ¿Qué más esperas? Y tridente hace. Tridente hace. Abrimos este vaguito y... ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Ah! La mera grosseura. ¿Las por el clavo? ¡Bien! Los clavos no tienen derecho. Pero vamos a probar la segunda. Bien. Nuestra amigable... eh... Víctor La Venganza. A ver. Cómo acciona esto. Ha sido. Si tienes que ir viviendo a 16 metros. ¡Que te pasa gato! Este es excesivo. Tocas... En vez del control para disparar, tocas el x... Pasa esto, mira Y murió Se nos sacaban los vagos de pruebas No hay un nivel de práctica en este juego O no, mi estimado Eh, no, pero ya fue Le dimosete y le disparamos bien Eh, bla Que con el control le dispara una vez Pero con el X, por puta Corre, corre Le dispara con los dos Entonces, corriendo Nos pasamos a la siguiente arma Que es nuestra queridísima metralleta Que, típicamente con el control, que va a hacer? Obvio, va a disparar como una metralleta normal Y vamos a buscar a este otro vagito Me encantan los vagitos, pues Te re sirven Te re sirven para probar las armas Entonces agarras este corre y le tocas X Por si no sabés donde apuntar ¡Mah, no sé donde apuntar, no sé donde apuntar! Come la puta Igual la repayé así que te recabió Eh, le 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 Y si te cuesta apuntar Puedes poner con la I latina una mirada Mira, 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 mira Y acá tenemos esta tan amigable arma que acaba con el sufrimiento de una sola vez Y nos morimos todos Después de morirnos, bueno, agarramos esta prueba tan linda Y tocamos otra vez con nuestra amigable arma que acaba con la gente de una Y ahora tocamos X, que hace esta especie de pelota rebotida que quema a la gente Es tan divertido que el napalm es que sale volando y usualmente cuando estás muy cerca como un pelotudo te quedas quemando como la última vez Pero ahora probamos nuestra amigable... DINAMIT La especie de granada del medioevo, por así decirlo Que con control, gana DINAMIT DINAMIT VOLVE AL CARAJO Pero con X hacemos la gran comete esta Que la hacemos así Así que lo muy divertido es hacer este video Eh... Esperamos Eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh... Eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh Y explotó por alguna razón, que es lo que pasa en la vida real, porque su juego tiene las mejores dinámicas del mundo Aparte todo lo vivimos, que mejor que empezar su época de piromanía que con un aerosol y un encendedor Que mejor que hacer esto, oh, se prendió por el aerosol y le tiramos a este piloto que está parado como mirándonos Y sangra porque es lo que pasa cuando explota un aerosol Claro, se degolló cuando le explotó el aerosol Y ahora hacemos la... esta es la arma de electricidad, que no tiene ningún tipo de sentido Es cuando se va al carajo el juego y las últimas armas empiezan a dejar de tener sentido Como esta, que cuando dices... Y se electrocuta, igual se degolla porque es lo único que pasa con esto Lo que más me gusta es el cielo, que está quieto, entonces no te distrae para nada Y hacemos este, con X haces esta cosa como que carga el arma Y se vuelve degollando, que es así de aburrir el juego, se muere en tos y bueno Y como se nos acabaron los boluditos otra vez, vamos a probar la última arma que... La anteúltima arma, que es esta cabeza con un ojo vudú Que entras y... Y explota y se muere en tos al carajo y ganaste el juego Pero no, pero sos un pelotudo, entonces no ganaste el juego Si tocas X y la dejas... ¡Corre! Este juego se trata de... Armas... Magia... Ingeniería... Vudú... Física... Todo lo que puedas desear En un juego de Monoli Y en todo lo que puedas desear en el año 97 Claro, la gente ansiaba el gurú y la magia Entonces, agarramos este y lo hacemos sufrir como... Y agarramos vida Y con la X, no se que hacemos, vamos a probar que tengo la X económica Pero no hay más bichos, así que no vamos a probar un canal Acá de vuelta encontramos bichos Bueno, no bichos no Los mismos típicos pelotudos que siempre que... Como que miran todos para el mismo lado porque es re interesante El cartel de... Ojo Así que los agarran... ¡Eh! 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 ¡Mira como correr! ¡Eh! ¡Tocamos X! ¿Sabes qué pasa? O hace tipo... Y se murieron todos Pero este no se murió así que lo vamos a asustir igual Solo para... La alegría del momento Porque si todos juegan al... La persona que juega al Blood lo hace solo para... Satisfacer sus... Deseos oscuros de matar gente en pelotos Este... ¡Chim! Y bueno, ahora vamos a... Pasar a la siguiente sección Bueno, y para darle fin a este lindo y... Especial momento que pasamos todos juntos Vamos a hacer una prueba... La pequeña prueba... De la expansión Que sinceramente... Yo nunca jugué Así que... Vamos a ver cómo sale Así que... Soy un heal... Again... ¡A la mierda! Está lleno de zombies ¿Dónde lo vos? Ah, puta Uy... Me cagan a tiro Lo que hacen estos, ¿no? Por un pedazo de carne... Todos con el mismo hacha Hay un chabón verde ahí ¿Qué carajo hará el verde? ¿Viste? Uno piensa... ¿Qué hace el verde? Me dan balas, ¿viste? Pero no me dan la pistola Así que... Me la fete en el culo, la mano Ah, te tira dinamita el conchu Vean... Toda puta Nada... Nada, porque te tira dinamita Pero igual el chabón tiene en las manos una metralleta Así que... ¿Para qué carajo la tiene? Si no te vayas, ¿no? Jajaja... Toma... Tiene por facha... El barrio significado... Tener una metralleta... Claro, porque están tipo en el gueto Nada como te vienen en patota, ¿viste? Como... La barra dorada de... Un... 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 La onda es tipo... Meterte de una acá... Y... Y bajar... Ahí va, ¿no? Ahí va, no? Ahora tengo un... Un shotgun, así que... Se la van a comer todos, vean Un... 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 Toma... Toma... Un... La deca... Cae bien... Un... Un... No caería mal un buen par de tetas... Así... Y lo que agradecemos del duke nuke... Que... Bueno, ya vamos a... Entrar en ese tema... Más adelante... Coming soon... Coming soon... Uh... Verga... Estos gordos son re jodidos... Porque la idea es que tipo... Les aparezco las dos balas del shotgun... Y saltarle a... Que te... Como que te quibran en la cara los conchudos... ¿Ves? Eh... Porque son gordos... Es lo que pasa con los gordos... Los gordos te quibran en la cara... Que tengan cuidado de jugar... Bueno, me morí... Y... Antes... De que... Bueno... Vamos a cerrar este... Pequeño... Informe... Retro... Eh... Diciendo que... Que este juego... Es uno de los mejores juegos que se ve en el 97... Que si tienen una oportunidad... Lo jueguen... Y que si tienen una oportunidad... Lo jueguen sobrios... A diferencia de los otros... Que... Es lo que intentamos hacer... Es no jugar los sobrios... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.